¡Chucho! ¡Chucho! ¡Pero! ¡Centras Perúes! Tenemos hermanas, como dicen, que no tienen mujeres. Ahí está, hay hermanas con mujeres. El amor, la gestividad de la Virgen de la Tenerife. ¡Fuerza, chuncho! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Que viva la fiesta! ¡La Virgen de la Notividad! ¡Que viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso es el saludo! 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 ¡Eso es el saludo!